Mamá Ay no quiero Si mamá Pero yo yo quiero pizza De que alguien vaya No hay nada Y lo que menos hay es ganas No tengo ganas Ay ¿Y por qué no pedimos unos Se las vea Arriba Se le cayó mami A la audifu Like, comente y suscríbete al canal Papá, que oscuro